La educación y el empleo son temas emergentes para el desarrollo de cualquier persona, pero en los jóvenes se vuelve un tema estratégico, ya que su retribución social es de gran trascendencia para el desarrollo. Consciente de la importancia que representa la promoción y fomento de empleos formales en la economía, el Partido Verde del Distrito Federal busca dotar a los habitantes de la Ciudad de México de más y mejores oportunidades de trabajo formal, ya que las estadísticas de desempleo no son nada favorables. En la Ciudad de México tenemos una tasa de desempleo de jóvenes entre 14 y 25 años del 9.7%, entonces pues la verdad es que es un número alto, que nos preocupa muchísimo en el Partido Verde y que con esta primer fe del empleo que estamos organizando, queremos que esa tasa disminuya, queremos que la gente vea que estamos preocupados por este gran problema, que aqueja no solo a los jóvenes, sino a gran parte de la población del Distrito Federal, habiendo un 6.7% de la población total desempleada. Pero en números redondos, ¿a cuánto asciende ese porcentaje? Pues son más de 500 mil personas que no tienen empleo, más de medio millón de personas. Entonces pues nosotros le estamos acercando a estas empresas, las estamos juntando a todas en la explanada de la delegación Coajimalpa, el día 12 de noviembre, donde se ofertarán más de 500 empleos. Entonces pues yo creo que es una gran oportunidad para que la gente asista, entregue sus currículums, sus solicitudes, y pues ya que las empresas les acerquen estos empleos. Son empleos formales, además que la formalidad del empleo en México es muy importante, ya que nos da una cantidad de prestaciones y servicios que el empleo informal no nos da. ¿En qué horario estará funcionando la feria? ¿Y cuáles son los requisitos que deben cubrir quienes estén interesados? La feria es en la explanada de la delegación Coajimalpa, la dirección es Avenida Juárez Sin Número, Coajimalpa de Morelos. Ahí verán en el corredor de la delegación pues todos los stands que tendrán cada empresa, solamente tienen que llevar una identificación oficial para el registro y poder accesar a la feria. Los jóvenes que sean menores pues que vayan acompañados de un padre, nada más, o de un tutor, para que no haya ningún problema legal con las empresas. Comienza a las 8 de la mañana, yo les sugiero a la gente que llegue un poco más temprano porque calculamos que habrá una gran afluencia de gente y termina pues más o menos a las 5 o 6 de la tarde. ¿Habrá algunos otros servicios que se proporcionarán o solo será la promoción de empleos? Te comento que además de estos empleos se van a ofertar cortes de cabello gratuitos para la gente que esté ahí, mastografías gratuitas, exámenes de la vista, jornada médico asistencial, esto es que asisten médicos, miden la presión arterial, glucosa, todo eso, y también habrá talleres de tecnología doméstica. Los talleres de tecnología doméstica son talleres muy sencillos donde se implementa y se le enseña a la gente a hacer artefactos de uso diario como puede ser el cloro, la gel, ya sea para que ellos los utilicen y reduzcan un gasto en su casa o los comercian. ¿Pero hasta qué punto es difícil organizar una feria de este tipo? Lo más difícil ha sido las fechas, concretar que todas las empresas puedan asistir en esa fecha, pero hemos notado una gran disposición de todas ellas, la delegación la verdad es que nos ha apoyado inmensamente, agradecemos muchísimo al delegado Adrián Rubalcaba y a todo su equipo que nos ha prestado el espacio, nos han tratado de ayudar con lo más que se puede, pero yo te diría que lo más difícil es alcanzar espacios donde nos den para poder invitar a la gente. ¿Hay planes del Partido Verde de realizar más ferias del empleo en forma permanente y en otras delegaciones? La gran mayoría de las delegaciones hoy en día tienen programas permanentes de trabajo como bolsas de trabajo, yo sé que Coajimalpa tiene uno y la delegación Miguel de Algo tiene otro y constantemente están haciendo estas bolsas de trabajo para que la gente asista, sin embargo es que ofertan empleos para gente de la delegación, la feria que nosotros estamos construyendo es para todos los habitantes del Instituto Federal, entonces cualquier persona que vive en el Instituto Federal, sea de la delegación que sea, puede asistir. Así que ya saben, este miércoles 12 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, se realizará la primera feria del empleo en la explanada de la delegación Coajimalpa, el acceso es libre y solo se requieren deseos de trabajar. Para YoInfluyo.com, Antonio Gutiérrez Trejo.